Aunque en este lunes festivo Sálvame ha prescindido de sus presentadores más habituales, el programa de la tarde ha estado calentito y es que Nuria Marín podría ser una de las próximas en recibir una demanda por parte de Antonio David, pues aunque en estos momentos queda muy atrás la ruptura y todos dan por hecho que Olga Moreno y Antonio David se han reconciliado, Nuria en una conexión con José Antonio León soltaba un comentario que bien podría acabar en denuncia y es que mientras José Antonio comentaba los motivos de la ruptura, dejando caer que los temas judiciales le han tenido de lunes a viernes por Madrid, reunido con sus abogados y esto habría propiciado un distanciamiento de su mujer, Belén comentaba oye por favor me estás diciendo que Antonio David está de lunes a viernes en Madrid por las demandas, ante lo que Nuria soltaba, por demandas amorosas, una pullita con la que deja caer que Antonio David lejos de reunirse con sus abogados, lo estaría haciendo con sus amantes.